...de pendiente, lo que le costó, lo que le costó llegar a ese empate, la libertad que tiene Somoza, muchísima libertad, nadie lo tapa, de un lateral sale la jugada, el equipo pudo haberse acomodado de otra manera, Silva, empujado por sus rivales, acomoda la pelota en los pies de Somoza, y Somoza la espera, le da como viene, palo y adentro, un golazo...